Imagen Televisión Puebla se suma a esta campaña nacional en apoyo a las mujeres. El 9 ninguna se mueve, paro nacional de mujeres, porque creemos que es una causa justa y porque en nuestra pequeña comunidad de trabajo, a través de esta acción, queremos generar conciencia en nuestros compañeros de que al final del día somos géneros complementarios y colaborativos, en donde la relación que debe imperar es la de respeto y la de ayuda mutua. El 9 de marzo prescindiremos de nuestra directora de noticias, de nuestra jefa de información, de nuestras coordinadoras de emisión, de nuestro equipo de mesa de asignaciones, de nuestra coordinadora de redes sociales, de nuestras talentosísimas reporteras y conductoras y camarógrafas y editoras, de nuestra directora comercial, de nuestras ejecutivas de cuenta comercial, de nuestras imprescindibles coordinadoras de recursos humanos, contadoras, continuistas, administradoras, de nuestras insustituibles compañeras del área de mantenimiento e intendencia y de muchas más. Imagen Televisión Puebla es una empresa en la que trabajan más mujeres que hombres. Por lo mismo, queremos que nuestro granito de arena sea un llamado a la solidaridad, pero reitero, un reconocimiento al valor de nuestras compañeras en el más amplio sentido de la palabra. Creemos que el paro deberá sonar fuerte en los oídos de quienes hoy se niegan a hablar del tema, teniendo posibilidades de contribuir a la solución del problema, es decir, gobernantes de todos los niveles, políticos de todos los partidos, líderes sociales de todo tipo de instituciones escolares, religiosas y hasta jefes de familia. En Imagen Televisión Puebla, el 9, ninguna se mueve.